Oscar Enríquez Valdés fue dado de alta del Hospital Regional Nº 1 del Seguro Social luego de recibir trasplante de riñón. Su mamá, la señora Hilda, de 56 años, fue la donadora. Él se declara tranquilo, renovado de vida y fortaleza. Es un cambio totalmente radical, es un cambio totalmente radical. Desde el primer momento en que sientes que vuelves a orinar, al tener el riñón nuevo, se siente un cambio total de vida, se siente un alivio completo. El año pasado, este mismo Hospital del Seguro Social realizó 29 trasplantes con éxito. Para el 2013 se espera superar esta cifra. Creo que el team quirúrgico es el que está en fase de crecimiento intensivo y hemos adquirido otro médico trasplantólogo, probablemente aumentaremos fácilmente la meta. Hay una lista de espera, en cada institución hay una lista de espera. Lo que nosotros tenemos más o menos calculado es que hay unas 200 personas ya esperando un trasplante. Y como lo tenemos ya también considerado, según información del Registro Nacional del Trasplante, hay más de 9.500 personas que están esperando el trasplante de un riñón en el país. Entonces, por eso es tan importante fomentar la cultura de donación de órganos. El mensaje a otros pacientes que requieren un órgano es que sigan buscando el trasplante y se acerquen a las autoridades de salud en todo momento. En Tijuana, Carlos Linaldi Reportero, Unirradio Informa.